bienvenidos a una nueva edición de inspenet news a continuación los titulares del día de hoy en google puedes encontrar repuestos y accesorios para sus equipos vela rocks adquiere proyecto minero tmt en argentina científicos chinos desarrollan un dron que puede estar en el aire por siempre bélgica y engie extenderán la vida útil de dos centrales nucleares caltech lanzó una misión para obtener energía solar en el espacio una vez conocidos los titulares vamos ahora con las noticias en google puedes encontrar repuestos y accesorios para tus equipos guided ultra zones limited google empresa de alta tecnología que se especializa en el diseño y la fabricación del software sensores y equipos de ensayos no destructivos de última generación se encarga del desarrollo y la entrega de tecnologías y servicios innovadores principalmente mediante el uso de tecnologías de ondas guiadas para la inspección y el control de tuberías placas estructuras o sistemas la empresa ofrece accesorios y repuestos de equipos google por ejemplo cables cargadores baterías uniones de anillos bolso para llevar equipos piezas de repuestos módulos y transductores anillos sólidos y anillos inflables para obtener una cotización puede ponerse en contacto al correo electrónico repair arroba guided ultrasonics puntocom tenga en cuenta que google sólo vende a propietarios de equipos google no venden accesorios o repuestos como artículos individuales velarrox adquiere el proyecto minero tmt en argentina la empresa minera velarrox con sede en australia firmó un convenio de términos no vinculantes conforme ventures para adquirir el proyecto toro malambo tambo el cual está ubicado en la región de valle del cura en san juan argentina el proyecto tmt comprende una serie de perspectivas hay una fuerte mineralización epitermal reportada previamente en toro y varios objetivos en malambo y tambo que no han visto exploración sistemática moderna indicó el cio de fomo quien además explicó que la firma australiana realizará los trabajos que requiere el proyecto se están realizando los estudios y se están planificando diversos proyectos para validar la información de informes previos velarrox busca confirmar la potencial mineralización del zinc en las poco más de 32 mil hectáreas que tiene el complejo científicos chinos desarrollan un dron que puede estar en el aire por siempre científicos de la universidad politécnica del noroeste en china desarrollaron un dron alimentado por energía de rayos láser que permite mantenerlo en el aire por siempre mientras los sistemas láser pueden emplearse para el desarrollo de armas que derriban drones los científicos chinos decidieron darle otro uso a la tecnología creando una manera de aprovechar la energía de alta potencia de los rayos láser pensaron que si un dron estuviera equipado con un módulo de conversión fotoeléctrica que convierte la energía de luz en electricidad un rayo de láser de alta potencia podría alimentarlo remotamente el equipo de la universidad politécnica del noroeste afirmó que su reciente experimento combinó con éxito el proceso de carga autónoma con la tecnología inteligente de transmisión y procesamiento de señales demostrando el potencial ilimitado para la permanencia en el aire de los drones bélgica y engie extenderán la vida útil de dos centrales nucleares el gobierno belga y la compañía energética engie acordaron extender la vida útil de las dos centrales nucleares teenage 3 y duel 4 en 10 años más con estas decisiones los trabajos de ampliación de las dos centrales nucleares más jóvenes pueden comenzar mañana indicó el primer ministro belga alexander de croo en una conferencia de prensa la prórroga es crucial para garantizar la seguridad del suministro energético durante los próximos años el gobierno belga ya ha decidido que en marzo del año pasado que el reactor t-h3 cerca de la frontera alemana a unos 60 kilómetros de akis gran y el reactor duer está cerca de amberes deberían seguir funcionando al menos hasta finales de 2035 la implementación aún se estaba negociando con la compañía engie anteriormente se planteó una eliminación nuclear para 2025 de acuerdo con comunicado el objetivo ahora es volver a poner en funcionamiento los dos reactores en el invierno de 2026 después del trabajo requerido para la extensión haltec lanzó una misión para obtener energía solar en el espacio a bordo de un falcon 9 de spacex la misión transporta el 6 se lanzó con éxito a las 6 55 de la mañana del día 3 de enero que llevó la órbita de 114 pequeños satélites entre los que se encontraba la nave satélite momentus vigorite en cuyo interior se encuentra el prototipo del proyecto de energía solar espacial el prototipo denominado demostrador de energía solar espacial ss pd por sus siglas en inglés será desplegado para poner a prueba componentes claves de un ambicioso plan para reconectar energía solar en el espacio y enviarla de nuevo a la tierra un proyecto encabezado por el instituto tecnológico de california caltech el ss pd de 50 kilogramos probará una estructura desplegable casi reducida de dos metros cuadrados que simula los mecanismos necesarios para construir una enorme estación de generación de energía en el espacio los ingenieros también evaluarán el rendimiento de 32 tipos de celdas solares para determinar qué diseño es el más efectivo y probarán los transmisores de potencia de microondas necesarios para enviar la energía de vuelta a la tierra si quieres conocer este y otros contenidos te invitamos a que hagas clic en el link que está en la descripción del vídeo